Buenas peques, que tal, que tal, que tal, buenas, 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 guapos y guapas como estáis Bueno chicos, hoy tengo un poquito de prisa, pero quería hacer un vídeo antes de irme Así que, mientras hacemos el Get Ready With Me, voy a desayunar pan con mortadela, aceitito y sal Súper bueno, y nada, mientras me maquillo, vamos a ir hablando de cositas randoms Y nada chicos, espero que os guste, tengo el flequillo así, porque me voy a poner una diadema para proceder a maquillarme Y nada chicos, espero que os mole este estilo de vídeo, creo que nunca antes he hecho un Get Ready With Me Y definitivamente hice uno maquillándome hace tiempo No, maquillándome, no, perdón, desmaquillándome hace tiempo Bastante tiempo de hecho Pues ahora vamos a hacer un Get Ready With Me maquillándome Así que nada, madre mía que pelos, vamos a empezar Vale, voy a usar este espejito, porque en esta casa no tengo el espejo grande Lo cual va a dificultar un poco, hostia, esto está muy guarro Voy a limpiar un poquito Bueno chicos, espero que, ahora mejor, espero que estéis súper bien Yo he estado estos días muy mala, muy enfermita Voy a empezar poniéndome el corrector No me sé el nombre Ya me he hidratado y todo, así que no hace falta que lo haga ahora Y pues nada chicos, he estado muy malita Ayer no pude ir a la universidad de lo mal que estaba Porque, no sé, creo que he pillado un virus No creo que sea coronavirus Porque no tengo fiebre ni nada, solo tengo mucosidad O sea, será un resfriado común Pero me está dando súper fuerte De verdad, lo he pasado muy mal estos días Antes de ayer, literalmente, no pude dormir De lo mal que me sentía Y sobre todo, por los putos mocos Porque no podía respirar No había manera No podía respirar Ni por un lado, ni por el otro Entonces lo pasé muy mal Y bueno, hoy he dormido mejor Pero Ahora sí con ciertas dificultades No estoy 100% recuperada Pero hoy sí que voy a ir a la uni Y bueno, a ver qué tal me va Sí que me siento mucho mejor Y a esto viene el tema de la película En Discord Que vamos a ver una peli en directo Pero al final no se pudo Porque estaba súper malita Pues eso quería pediros lo siento Estaba súper ilusionada Por hacer el tema de la peli O sea, me hacía mucha ilusión Tenía un montón de ganas Pero bueno, al final F Aunque No pasa nada Porque lo que haremos Será verla otro día Otro fin de Mejor un sábado Que Un sábado es mejor que un domingo La verdad No voy a maquillarme Esta zona de aquí Como veis Está súper irritada De tanto mocarme No la voy a maquillar Porque está muy irritada Le he puesto antes Un poquito de Una crema Para calmar La rojez Y La irritación Así que no voy a aplicar Nada de maquillaje Ahí Porque no No Voy a peinarme La poca ceja Que tengo O sea, tengo muy poco pelo En las cejas Alguien se sabe Yo que sé Algún Truco Natural Para hacer Que el pelo De la ceja Crezca Más rápido O más abundante Alguien tiene algún Truco Seguro que hay Un montón Pero claro Que funciona En eso Es otro tema Vale A ver Que más Falta Voy a hacer Un maquillaje Súper básico Es el que siempre Me hago Para Para los Vídeos O para los Directos Es que soy Tan simple Con el maquillaje Bueno Alguna vez Me lo curro Un poquito Más Con aquella vez Que me maquillé Los ojos Para el vídeo Que hay en mi bolso Creo Pero Por lo general No hago Nada De espamparante Que aburrida Un poquito De colorete Que parezca Que estoy viva No me voy a poner Colorete En la nariz Porque si no Pareceré que No sé Que salió De un circo Payasito Que lo soy Pero eso no significa Que Lo tenga que Parecer Externamente Así que Oh Dios mío Qué irritado está Wow Fatal Fatal Bueno chicos Vosotros ¿Cómo estáis? Espero que La vida Os esté tratando Bien Y si no Le meto Le meto una patada En los huevos No, no Bueno chicos No pasa nada De todo se sale Vosotros Sed pacientes Y tiempo Hay tiempo Tiempo Al tiempo Chicos A veces Hay que tener Mucha paciencia Y Intentar ser fuerte Y sobre todo Rodearse De personas Vitamina De personas Que te sumen De personas Que te quieran El otro día Bueno el otro día La otra noche Cuando estaba Tan sumamente mal Por el tema De los mocos Y eso Me puse ASMR Y ahí me di cuenta Uy Perdón Ahí me di cuenta De lo valioso Que es el ASMR Para mí Porque no sabéis Uy me he pasado No sabéis Lo que me alivió El ASMR Esta noche Así que es cierto Que seguía Bastante mal Pero De verdad Me sentí Muchísimo mejor Después de ver Varios vídeos De ASMR Y fue como Una especie De revelación Para mí Fue en plan Joder Pues Si que Ayuda La ASMR O sea Realmente Te hace sentir Bien Te hace sentir Seguro Te hace sentir No sé Protegido De alguna forma O otra O sea Hacía mucho tiempo Que No pasaba Una noche Tan mala Mucho Mucho Tiempo Y El ASMR Concretamente Melatix ASMR Para mí Fue una especie De salvación Esa noche Porque No sabéis Seguro que Si que lo sabéis Porque todos Alguna vez Hemos pasado Por alguna noche Así Pero No sé Estar enfermo Por la noche O no poder dormir O tener insomnio Lo que sea Realmente Es Muy duro Y Lo pasas Muy mal Sobre todo Yo que sé Cuando todo el mundo Está dormido Y no quieres Despertar a nadie O Si estás solo En tu casa O lo que sea Pues Se hace como Muy duro ¿No? Y lo pasas Pasas un mal momento Realmente Y para mí Esos vídeos Fueron Una especie De salvavidas Y fue Y fue cuando Me di cuenta De nuevo Que El ASMR Sirve Y que es Muy positivo Y que Vale mucho la pena Según no Compruebo una cosa Vale hasta Y pues eso La verdad es que Fue muy bonito ¿No? Y sobre todo Pensar Ay pues que Yo también tengo Un canal ASMR Y quizá Ayudo a la gente De esta forma También Y eso me hizo Sentir muy bien Ay pues eso Chicos O sea Yo entiendo La gente Que no le gusta El ASMR Pues que Hay muchos Tipos de ASMR Y también Hay muchos Estilos Al igual que Creadores De contenido ¿Sabes? Por ejemplo Hay algunas ASMRtis Que personalmente No me gustan Y no me relajan Me voy a poner Bri, bri Aquí en el lagrimal Pues eso Hay algunas Que personalmente No me llaman Ni me relajan Pero eso no significa Que no me guste De saber ¿Sabes? A veces es cuestión De ir probando Pero vaya que Que yo lo entiendo Es comprensible Al igual que Yo entiendo Que hay gente Que está una Adicta Al ASMR Como yo Mirad, mirad Esto va tomando Forma Ahora parece Que estoy un poquito Más viva Por lo menos No mal A ver ¿Qué me falta? Así Mascara Este es mi favorito When they're perfect Mascara Mi favorita Lo siento chicos Aún sigo enfermita No sé si os pasa Pero cuando estáis Enfermos ¿Vosotros Os sentís Como más Tontos? Es que yo sí Bueno No me siento Más tonta Pero siento que voy Como mucho más Lenta En general A la hora De pensar O de reflexionar O lo que sea Como que Siento que voy Muy lenta No sé si es algo No creo que solo me pase A mí O sea yo creo que es algo Muy general ¿No? ¿A vosotros También os pasa? Pues espero que sí Porque si no Hoy Un poquito de Ale y mel Ale y mel Ale y mel Hoy en teoría No iba a hacer Un catch rally with me Pero Con el poco tiempo Que tengo Pues He dicho Mira Voy a hacer esto Que nunca lo he hecho Y pues está guay Wow Fijaos Que diferencia Es bastante grande Es que Estás muy buena Estás muy buena La verdad Estás muy buena 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 Menos mal Que tenía este espejito por aquí Porque si lo tengo que hacer Mirando la cámara Me hago un estropidio Está un poquito sucio por aquí No me juzguéis Nunca uso esto Esto es un Un contouring Y un highlighter Pero nunca los uso La verdad No son muy buenos Y aparte Nunca Nunca me hago el contorno Me dan ganas de Ponerme A correcto para aquí Pero es que no puedo Porque si no Mi piel no lo va a aguantar Pero bueno No pasa nada Tampoco se nota tanto More or less Vale que más Así Voy a ponerme un poquito De Sombra Al final No estoy merendando Ay merendando Perdón Desayunando Lo siento chicos Estoy Que no estoy En serio Cuando me he despertado Hoy Pensaba que era lunes Está muy duro Que coja Pensaba que era lunes Os lo juro Vale Voy a ponerme Voy a ponerme Un poquito De Esta sombra Que es como Un rosita Palo Muy bonito Por esta Duna Mira este También tiene un espejo Me sirve Ay Me sirve Me sirve Un poquito De rosita Siempre me suelo poner Esta sombra Para los vídeos Que me gusta mucho Como queda Queda muy natural Y no se nota Me gusta especialmente Porque Me tapa las venitas Como tengo Cero melanina En el cuerpo Pues las venas De los párpados Se me notan un montón Vale Ya está Más o menos A ver A ver Como me prepara Un té A ver Como está A ver Ya no está agriendo ¿Qué hora es? Vale Chicos Vamos Bien de tiempo Me voy a dar Vale Creo que aquí Me he puesto Me he puesto Más que aquí Voy a compensarlo Un poco Ah Vale A ver Ok Ok Vale Esto es otra cosa Chicos Esto es otro Asunto Ya Me Mejor Mejor Un poquito Un poquito Mejor Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Ah Tenía Tenía otro Rímel aquí Bueno Vale Vale Ahora Un poquito De Pinta labios Bueno Es un Lip palm Lip palm Color palm Bueno Este del plus Que no es muy bueno Pero me gusta El color Porque es muy natural Creo que tengo Pan No Vale Es muy bonito Vale Como veis Un maquillaje Súper Natural Súper Sencillo Voy a comer Un poco De mortadella El pan Este Está Muy Muy duro Me da A mi Que no Me la voy A comer El cequillo Que mal Pfff Entonces Abre El cef Más Com End Com y choco choco, mira aquí, mira aquí te voy a poner un poquito de colorite, de colorite, de colorite, de colorite los labios, los labios, los labios, los labios, un poquito por aquí, por aquí, por aquí, muy bien, mejor que los tenías un poco deshidratados como yo, que pasa es tan malito, estamos en la mierda, si, si, ya se nota bueno, no pasa nada, a calmarse, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay bueno chicos, pues, hasta aquí el get ready with me, algo bastante, sin más, la verdad, no me lo he curado mucho es que literalmente es lo que siempre me hago, para absolutamente todos los vídeos, cuando hago directos en twitch incluso cuando salgo de fiesta, es que me hago esto, no me hago más, bueno, cuando salgo de fiesta me pinto los labios de color rojo, quizá a veces me hago la línea y ya está y no más, así que espero que os haya gustado, espero que, bueno, por lo menos os hayáis entretenido y que os haya relajado, sobre todo, y lo más importante ¡Suscríbete! 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 Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick bueno, pues meto un solo volte y me despido, buenas noches preciosas y preciosas, os quiero mucho, espero que durmáis bien, que paséis una noche buena y nada, nos vemos próximamente, adiós, chao, 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 bonanit, bonanit, bye, 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 bye